Una persona puede llegar a tener las mismas sensaciones por recordar algún momento que las generas en el momento mismo que se está evocando. Y esto ocurre porque el mundo físico no tiene una existencia diferente de la persona que lo observa. Si en la cabeza de alguien quiere sentir frío, probablemente sus acciones indicarán que realmente está con mucho frío. Todo esto viene soportado por los sentidos, que son los que permiten generar dicha memoria emotiva. Si el tacto percibe que la temperatura es baja, hay una serie de reacciones ante dicha situación. Aunque también, si el oído escucha que está lloviendo, tal vez eso permita inferir que hace frío y se adopten las medidas del caso. Y así, cada uno de los sentidos nos permiten configurar una base de datos llenas de experiencias, referentes, acciones y expectativas a partir de eventos ocurridos en el pasado. Cada individuo tiene una manera particular de recolectar dichas experiencias y almacenarlas en el cerebro para procesar y generar acciones adecuadas según el mismo. A estas maneras de percibir las llamamos sistemas de representación y se han determinado tres fundamentales, los cuales permiten que gestionemos toda la información que vemos, oímos y sentimos. A estos sistemas los llamaremos VAC por visual, auditivo y kinestésico. En algunos casos podremos encontrarlos como VACOC, ya que se adicionan el olfativo y el gustativo. Sin embargo, habitualmente estos dos son tenidos en cuenta como parte del kinestésico. Ahora bien, ¿cómo funciona cada uno de estos sistemas? Visual. En esta ocasión la persona recoge información a partir de imágenes, luces, sombras, nitidez, perspectiva o movimiento, entre otras, que es toda la información que puede entrar por los ojos, de tal manera que después de ver algo, ese algo se convierte en parte de su repositorio de memoria. Auditivo. Se refiere a todos los sonidos, ruidos, voces, prestando particular atención al tono, volumen, claridad y otros. Quien percibe el mundo a partir del oído transforma los sonidos en memorias y experiencias, permitiéndole traducir un sonido en información. Kinestésico. Está relacionado con el sentido del tacto y, habitualmente, incluye el olfato y el gusto. En este caso la persona recuerda mucho más las sensaciones físicas, texturas, cambios de clima, olores y sabores. Y es en este caso que la persona guarda la información apalancándose en lo que sintió previamente. Todas las personas utilizan los diferentes sistemas de representación sensorial en diferentes momentos. Sin embargo, cada persona tiene uno con el que se siente mucho más habituado. Así que si cuando le piden que hable de un sitio donde se siente cómodo, dice cosas como el verde de las montañas, el color de las casas o la persona que lo recibe, es muy posible que usted sea visual. Si habla del sonido de los pájaros o del ruido de los carros, probablemente usted es auditivo. Y si dice que es un sitio donde hace calor o lleno de personas o donde preparan un rico café, tal vez sea kinestésico. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el formador? Pues es mucho más simple de lo que parece. Un formador requiere trabajar su información en los tres sistemas para que la mayor cantidad de personas tenga la posibilidad de apropiarla de manera individual y de acuerdo con sus necesidades. Si va a enseñar de flores, más allá de hablar, auditivo, hay que mostrar las flores, visual, y en la medida de las posibilidades, permitir que los aprendices las toquen, sientan y huelan, kinestésico. De esta manera, nos aseguramos que la mayor cantidad de público a formar se vea un recuerdo y que a partir de su respectivo interés puede hacerlo mucho más fácil.